Bueno, nos hemos acercado esta tarde de martes hasta la Ciudad Deportiva Santa María porque hoy comienza ya la pretemporada para el Cañiz Club de Fútbol preparatoria para lo que va a ser esta campaña 2003-2014 que recordemos comenzará el 1 de septiembre pero por delante quedan casi un mes de preparación física, técnica, táctica y por supuesto los partidos de pretemporada para esa preparación nos encontramos con Miguel Ángel Domingo, el presidente del Cañiz Miguel Ángel, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, un año más un año más, bueno, empezamos siempre con ilusión y con ganas y esperando que este año podamos salir un poquito mejor y estar ya por la parte, por lo menos la parte central del grupo Bueno, un equipo que no ha cambiado mucho, ¿no? porque son casi todos los del año pasado alguna cara nueva, alguna que ya se conoce que estaba con el Cañiz hace unos años y que ha vuelto al equipo Exactamente, se ha renovado el 80% de la plantilla 80-85 y lo único que hemos hecho ha sido incorporar un jugador lo que dices tú, Alberto Portolés y después se han incorporado jugadores del juvenil que han cumplido su etapa juvenil y se han incorporado y después tenemos varios jugadores, algún jugador a prueba para ver si pueden entrar dentro del grupo para completar una plantilla de 19-20 jugadores Bueno, pretemporada ya que comienza hoy y ya también dispuestos todo el calendario de partidos amistosos hasta ese 1 de septiembre, ¿cómo va a ser? Bueno, empezamos este domingo ya, jugamos en Calanda el día 11 se juega en Mora de Ebro contra el Olympique de allí que creo que es segunda catalana el día 15 jugamos aquí con el Lécera el día 17 jugamos contra el Cella y el 24 se juega con el Escatrón Había una idea que no jugar el torneo de Trofeo de los Reyes pero bueno, por distintas circunstancias pues al final se ha tenido que desechar y ha sido difícil ya encontrar equipos con lo cual hemos cogido el Escatrón que bueno, es de la zona, no tiene esta primera regional pero bueno, es lo que tenemos en este momento Bueno, también abiertos a lo mejor a que se pueda celebrar otro partidito más entre semana, ¿no? Sí, eso siempre se puede jugar tenemos algún ofrecimiento de algún equipo pues para jugar algún miércoles, algún jueves partidos de pretemporada pero aquí un día por la noche o alguna cosa o quizá afuera Bueno, un equipo que ya todos ellos son veteranos de la preferente el año pasado fue un año que todos sabemos complicado, duro, tenso al final se lograba la permanencia pero este año vienen ya con un poquito de saber lo que es luchar y trabajar en la preferente aunque eso sí, este año del grupo 2 el año pasado nos vamos al grupo 1 Hombre, pues ya se tiene una experiencia que muchos partidos en esta categoría se ganan simplemente por pequeños detalles o sea, el saber aguantar un resultado el saber hacer unas cosas que el año pasado, desde luego por inexperiencia no se sabían yo creo, considero que este año puede ser mejor en ese aspecto de que los jugadores tienen esa veteranía entre comillas hasta un cierto punto que no tenían el año pasado con lo cual puede salir un poquito mejor Bueno, para terminar Miguel Ángel todavía no sabemos nada del calendario eso sí, está clarísimo que el día 1 de septiembre comienza la competición Eso seguro lo que nos sabe el calendario es pensar de todo que pase en segunda B, tercera y estamos pensando así entonces la Federación Aragonesa hoy está hablando con ellos y han comunicado que bueno que esperan que antes del viernes o como muy tarde del viernes salga ya el calendario oficial Empezar dentro, en casa o fuera es indiferente, ¿no? Nosotros hemos pedido jugar en casa el día 1 jugar en casa el día 8 jugaríamos fuera y el día 15 así por un lado el día de la MotoGP jugaríamos en casa y nos interesaría porque siempre nos ha tocado jugar fuera y siempre da problemas entonces preferiría a lo mejor jugar el día 29 en casa y intentar jugar Muy bien, bueno, Miguel Ángel gracias mucha suerte seguiremos hablando ya que es